Hemos hecho el fácil, que el fácil es, te vas a pines, depende que el pin que ponga. ¿Me estáis mirando o no? Depende el pin que ponga. Pin que ponga, pin que ponga. Yo he puesto el pin 1, primero lo enciendo, luego me espero. Y luego lo apago. ¿Vale? Y ahora quiero hacer otro, fijarse. Esto lo va a hacer, pero este es muy fácil, este lo voy a borrar. No me gusta, o sea, me gusta, pero no me gusta. Ahora le voy a decir entrada. Al presionar el botón A, lo que voy a hacer es encenderlo. Entonces me voy a ir a pines, escritura digital del pin en el que lo hayáis puesto, a 1. ¿Vale? Pero claro, me lo enciende y no me lo apaga. ¿Qué hacemos? Bueno, que con el B lo apague, ¿no? Ya está. A presionar el botón B, que lo apague. ¿Os dará tiempo o no? Sí, probá, venga. Gracias. Maestro.